Y la policía de San Juan ya llevó a cabo el arresto de Jacob Arroyo, un sospechoso asesinato. El crimen ocurrió el jueves en la cuadra 600 cerca de la calle West 3rd de esa ciudad. Arroyo será formalmente acusado el día de hoy y conforme se esté desarrollando los detalles de este caso, lo vamos a mantener a usted informado. Y por otra parte, la policía de la ciudad de Macalén pide de su colaboración para...